En semáforo, te activa la mañana, ¿viste? Vamos a saludar a un grande y jockey que hoy está cumpliendo años y es el número uno porque pasa música con vinilo y en su radio obviamente se caracteriza por la música y los clásicos Juan Pablo Zavallo, buenos días ¿Qué haces ese? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acordarte, ¿no? La verdad que hoy es un día especial porque se celebra el Día del DJ aparte de tu cumpleaños, que doble fiesta Dios me bendijo en el día de mi cumpleaños con lo que más me gusta en toda la vida desde que tengo 13 años, lo único que hice en mi vida fue eso Juan Pablo, contale a la gente cómo es estar y trabajar con los vinilos vos que reciclás, buscás, comprás comprás todo lo que es la parte de las consolas que venís trabajando hace mucho tiempo de eso Sí, bueno, te voy a explicar algo que yo siempre digo acá en la radio comprar un vinilo es una cosa, es una energía total, totalmente diferente a lo que pasa hoy en día de vos tener toda la música ahí en internet, ¿no es cierto? comprar el vinilo desde el momento que vas a la tienda elegirlo en la batea, estar pensando uy, ahora voy a llegar a casa, no veo la hora de escucharlo escucharlo con mis amigos y todo eso no tiene precio es otra cosa, el sonido es otra cosa es una caricia al alma escuchar un vinilo te lo resumo de esa manera ¿Cuál fue el disco que más complicado fue conseguir? hubieron un montón de eso, un montón, un montón en mi época era muy complicado conseguir la música así que teníamos que andar hasta el día de hoy hasta el día de hoy está muy difícil pero gracias a Dios se consigue pero en nuestra época en especial era muy complicado conseguir la música escuchábamos a nuestros hermanos orientales que nos paseaban por todos lados con las versiones que tenían ellos en vinilo y soñábamos, ¿no? así que andábamos, andábamos todo el tiempo Juan Pablo, hablando de lo que es el vinilo lo que es la música se viene la octava fiesta de Extremo Radio y la fiesta de los vinilos se viene, se viene ya, ya, ya ya vamos a tener este... novedades ¿hay fecha? ¿hay fecha? todavía no, pero en abril te digo que ya ¿no hay fecha? ¿el lugar se sabe? ¿todavía no? el viernes vamos a estar diciendo todo si querés te doy la primicia el viernes a vos primero dale, dale, te vamos a estar llamando el viernes y seguramente que nos comente acerca de lo que se viene la fiesta Juan Pablo, te agradezco por la comunicación porque sabemos que estás al aire de la radio un saludo para todo el equipo para el negro, para toda la gente para Socorro, que es una design número uno que también está en forma parte del equipo y para todo ese equipo de la radio muchas gracias feliz cumpleaños, feliz día y saludo para todo el equipo de Extremo Radio bueno, muchas gracias, muchas gracias Egil por acordarte no, por favor Juan Pablo, muchas gracias, un saludo vamos, chau chau hasta luego la comunicación al aire junto a Juan Pablo Zavallo, un DJ de la ciudad que trabaja mucho con el tema de los clásicos y de la música en vinilo el semáforo se activa la mañana, viste